Experiencia de aprendizaje 6 Actividad 1 Quinto grado de secundaria Aprendemos a reconocer situaciones de riesgo frente al consumo de drogas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva experiencia. Vamos a aprender a identificar situaciones de riesgo vinculadas al consumo de drogas y proponer estrategias para prevenirla. Ahora, nos acercamos al tema. Leeremos la historia del mago Camelo, el vendedor de mentiras. Camelo es un mago que ha recorrido diferentes lugares ofreciendo algunos productos mágicos para ganar dinero. Piensa que las y los adolescentes son quienes más le compran sus productos. Ahora está en un parque de Cusco ofreciendo sus productos mágicos para solucionar problemas. Juanito comenta que está molesto porque en el colegio sus compañeros se han vuelto a reír de él porque no es bueno jugando al fútbol. No le han dejado jugar y le gustaría ser incluido. El mago saca una botella mágica y le comenta que, si toma lo que contiene, se van a solucionar sus problemas y se convertirá en un chico muy divertido y en un gran campeón jugando al fútbol. Juanito le cree y, muy contento, le compra la botella y se marcha. El mago guarda el dinero en la maleta, se frota las manos satisfecho y se, ya engañado a uno. Ángela le explica al mago que en su casa hay mucha tensión y conflictos. Su padre no encuentra trabajo y le grita mucho, ya no es tan cariñoso como antes. Camelo dice que no se preocupe, que él tiene la solución a su problema. El mago saca de la maleta una flor encantada, que tiene un perfume que hace dormir, soñar y que tranquiliza a la persona que lo tiene y se la entrega a Ángela. Ella se pone muy contenta, coge la flor y le paga con sus ahorros. Luis explica al mago que está muy deprimido porque la chica de la que está enamorado no le hace caso y siente que no es lo suficientemente listo y guapo como para gustarle. El mago le dice que tiene la solución a su problema. Así, saca de la maleta un jarabe milagroso que le asegura que, cuando lo tome, se convertirá en un chico atractivo y llamará la atención de la chica que le gusta. Luis coge el jarabe muy contento, paga al mago y se va. Luego de algunos días, las y los adolescentes ven al mago nuevamente en el parque vendiendo sus productos mágicos. Juanito se acerca y le comenta al mago que se tomó el contenido de la botella y que se sintió muy activo y un campeón del fútbol. Jugó un partido con sus compañeras y compañeros creyéndose el mejor, pero, a mitad del partido, se le acabaron las fuerzas, se sintió más cansado que nunca y no lo volvieron a convocar. El mago se excusa diciendo que tal vez no tomó lo suficiente de la botella mágica y le explica que debe tomar más. El mago se la ofrece para que Juanito se la compre de nuevo. Ángela replica también al mago diciéndole que no se encuentra nada bien, que la flor encantada la dejó adormilada, pero también le cuenta que sus problemas siguen igual que antes, que ahora. Muchas veces el consumo de drogas y alcohol empieza en esta etapa. Como hemos podido ver en el cuento del mago Camelo, estas situaciones están asociadas, entre otras cosas, a los diferentes problemas o situaciones de crisis que la o el adolescente puede estar viviendo, y es cuando encuentra en la droga una aparente salida a sus problemas. Es importante que comprendamos que son diversos los factores de riesgo que podrían predisponer a que alguien consuma drogas. A continuación, describimos algunas características de estos factores de riesgo. Factores de riesgo personales Hacen referencia a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse, la edad, la personalidad, los recursos sociales de los que dispone, las actitudes, los valores, la autoestima, etc. Factores de riesgo relacionales Son aquellos aspectos relativos al entorno más próximo de la persona, la interacción específica de cada sujeto con la familia, los amigos y el contexto escolar. Factores de riesgo sociales Hacen referencia a un entorno social más amplio, la estructura económica, normativa, la accesibilidad al consumo, la aceptación social del mismo y las costumbres y tradiciones. Cada uno de estos factores de riesgo tiene una forma de darse en la vida de cada adolescente. Así, hay adolescentes que pueden tener situaciones complejas y difíciles en su vida familiar que afectan. Su autoestima y tranquilidad, y que los lleva a buscar o pensar que la solución a ello está en el consumo de algún tipo de droga, sin embargo, también está la influencia o la presión del grupo de amigos, así como un entorno que pudiera normalizar el consumo de las drogas, la accesibilidad para su compra, etc. Tomemos en cuenta que No todas las drogas son iguales. Hay drogas legales e ilegales, que a su vez pueden ser depresoras, generan la sensación de relajación y reducción de la ansiedad, perturbadoras, generan sensaciones distorsionadas de la percepción, alucinaciones o estimulantes, generan sensación de excitación, como si tuviéramos mucha energía momentáneamente. Tienes razón. Por ello, a continuación vamos a desarrollar una actividad que nos permitirá identificar las situaciones de riesgo para prevenir el consumo de drogas. Paso 1 Con base en la historia del Mago Camelo, vamos a identificar cuáles fueron las situaciones de riesgo que llevaron a Juanito, Ángela y Luis a recurrir a las drogas. Paso 2 Puedes anotar dichas situaciones en tu cuaderno de trabajo. Paso 2 Ahora, vamos a identificar las situaciones de riesgo que existan a nuestro alrededor para así prevenir el consumo de drogas. Podemos usar el siguiente cuadro para organizar mejor nuestra información. Ámbito de nuestra vida Paso 3 Situaciones de riesgo identificadas Personal Familiar Escuela pares Comunitario Paso 3 Luego del ejercicio, compartimos nuestro trabajo con alguna persona de confianza. Si identificamos que estamos en una situación de consumo, es importante pedir ayuda a alguna persona o miembro de nuestra familia, a nuestro barra diagonal a tutor barra diagonal a o algún profesional de la salud. Vamos cerrando. Veamos las ideas más importantes. Para prevenir el consumo de drogas, es importante identificar las situaciones de riesgo y, en lo posible, evitarlas. Esto nos permitirá fortalecer nuestros vínculos familiares y amicales, sentirnos bien con nosotros mismos, y reflexionar y evaluar sobre las consecuencias del consumo de las drogas para nuestra salud y nuestro proyecto de vida. Para ello, contamos con docentes que nos orientan con información adecuada sobre el uso y abuso de estas sustancias. Reconocer estas situaciones y las motivaciones nos permitirá estar alertas y tomar decisiones más conscientes y responsables. Por último, vamos a mirar juntos nuestros aprendizajes. Coloca una X de acuerdo a lo que consideres. Luego, escribe las acciones que tomarás en cuenta para mejorar tu aprendizaje. Mucho. Más o menos. Poco. Identifico las situaciones de riesgo para el consumo de drogas. Reconozco la necesidad de fortalecer mis factores protectores para prevenir el consumo de drogas. Ahora que ya conocemos más de este tema, vamos a escribir un compromiso personal para Reconocer situaciones de riesgo frente al consumo de drogas. Buen trabajo. Nos vemos en la próxima actividad para seguir reflexionando y aprendiendo juntos. Gracias. ¿Qué es lo que nos encontramos en la próxima actividad? No.